Hola chicos, hoy armamos el arbolito Quedó así, miren que bonito, quedó fantástico Miren acá estará bien, está súper bonito Me encantó, era para mostrarles el arbolito Y miren este, pero este es un plato Bueno, enchufas y se enfresó So, lo, so Manekechaden, yo estaba haciendo unos videos de Manekechaden Y yo sabía Bueno, más quieta, está Como que me sacaba una foto, salía así Como que sacándome una foto Quieta, súper quieta, súper, súper, súper Y seguro que hoy me voy a comer un lugar Así que si voy a comer un lugar, voy a hacer un video Y en navidad también voy a hacer un video Y les voy a mostrar mis regalitos y todo Voy a hacer un vlog, un vlog de navidad Y bueno Los veo en el próximo video Ah, espero que les haya gustado el video No olviden de darle like, favoritos, suscribirse Y hasta la próxima Muchas gracias